Vamos a repasar punto por punto las medidas más importantes que anunció esta mañana el presidente Mauricio Macri en relación a los trabajadores, formales y no formales, y a las pymes sobre todo. Son los temas más importantes los que vamos a detallar en estas placas. Son medidas que beneficiarían a 17 millones de trabajadores y a pymes por un costo fiscal para el Estado de 40 mil millones de pesos. Para los trabajadores en relación de dependencia, aumenta un 20% el piso del impuesto a las ganancias. El mínimo no imponible del salario bruto será para un trabajador soltero de 55 mil 376 pesos y para un trabajador con cónyuge y dos hijos de 70 mil 274 pesos. Además, no pagarán sus impuestos al trabajo, es decir, los aportes personales que implican el 11% del salario bruto, durante septiembre y octubre, con un tope de 2 mil pesos por mes, los salarios brutos menores a 60 mil pesos. Para los autónomos, la reducción del 50% en los anticipos para el resto del año y para los monotributistas no van a pagar el componente impositivo de su cuota el mes que viene. Esto equivale en promedio a mil pesos para las categorías más bajas y a 4 mil pesos para las más altas. Las medidas que benefician a los trabajadores informales y a los desempleados. Dos pagos extras de mil pesos por hijo, uno en septiembre y otro en octubre, estamos hablando de la asignación universal por hijo. Para los empleados de la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales van a recibir un bono a fin de mes de 5 mil pesos. Además, se aumenta el salario mínimo vital y móvil, todavía no está definido el porcentaje y las becas Progresar tendrán un aumento del 40%. Las medidas más fundamentales para las pymes, AFIP dará planes a 10 años de plazo para ponerse al día aquellas empresas que estén con moras. Y además se va a ampliar de 6 a 10 la cantidad de planes abiertos al mismo tiempo. Finalmente, el congelamento de los precios de todos los combustibles por el plazo de los próximos 90 días.